Marcel Breuer es un arquitecto muy destacable en la época de la arquitectura internacional en el siglo XX y tiene una gran cantidad de obras de todo tipo como museos, bibliotecas, iglesias, embajadas, institutos y una gran cantidad de viviendas entre las que se puede destacar esta, que es la Casa Laff. La historia de esta casa se remonta a 1967 cuando los señores George y Mariana Laff le pidieron a Breuer que le construyera una casa que se pareciera mucho a la del señor Grieco. Un año antes el arquitecto había construido una de las viviendas más representativas de su carrera que está en Massachusetts, en el condado de Assex, más específicamente en el barrio de Andover, que es la Casa Grieco. Entonces la familia Laff que era muy cercana a los Grieco y conocieron su casa, quedaron completamente enamorados de la arquitectura de Breuer, el uso de los materiales, los ventanales de piso a techo y todas las características de la arquitectura moderna, le dicen a Breuer que por favor les haga una casa similar y que iba a estar localizada en el mismo barrio y con características muy similares. Entonces así es como nace la Casa Laff. Entonces el arquitecto, como bien lo sabe hacer y siguiendo las exigencias de los clientes, desarrolla toda la vivienda en una sola planta, que se desarrolla a partir de una disposición de planos de diferentes materialidades y diferentes espesores, que dan una sensación de intimidad y privacidad a ciertos espacios y de apertura completa al exterior a otros que son más públicos. Cuando analizamos la zonificación de la vivienda podemos ver claramente que el arquitecto tiene muy bien separada la zona pública de la privada y que dispone espacios más abiertos y sin tantos muros en la zona social para que se permita la apreciación de una amplitud del espacio por completo y con esos grandes ventanales abiertos a la visual sin ningún obstáculo entre la arquitectura y el paisaje. Mientras que en la zona privada sí vemos que tiene más muros que delimitan el espacio y generan mayor privacidad sin embargo vemos que también se abre con grandes ventanales pero con una orientación de la visual diferente a una zona donde se encuentran unos árboles que generan una sensación diferente el espacio haciéndolo como más íntimo. Cuando se llega a la vivienda se encuentra primero la zona del parqueadero cubierto que está acompañada en el recorrido por este muro bajo de piedra que permite estar apareciendo la casa antes de bajarse del carro. Estando ya en el estacionamiento se puede entrar en este depósito que tiene dimensiones muy amplias y se puede guardar cualquier tipo de cosas que no se quieran entrar a la casa como la podadora para hacer mantenimiento a toda la zona verde, herramientas para trabajar aquí en los carros o simplemente mobiliario que ya no se le da uso en la casa pero que aún la familia no quiere deshacerse de él y que por supuesto está ventilado e iluminado pero no tiene una relación visual con la casa directamente. Luego se suben los escalones y ya se está al nivel de la vivienda se circula por esta zona donde se hace una transición por medio de una pequeña zona verde y se accede a la casa. Este vestíbulo es muy importante porque aunque estamos dentro de la casa no tenemos registro visual de nada porque tenemos este juego de muros que dispone Brodyr en el sentido más largo de la casa que nos deja entrever la arquitectura un poco pero no del todo. Entonces podemos tomar varias decisiones, podemos entrar a esta habitación de servicios o de visitas que es amplia, tiene su vestidor y su baño privado y que además tiene salida a esta zona verde que le da más conexión con la naturaleza. Y si volvemos al vestíbulo también tenemos la posibilidad de entrar directamente a la zona social que es este amplio salón que tiene el comedor y la sala acompañadas de la chimenea y abiertas con ventanas de piso a techo a esa visual como lo mencionamos anteriormente. Una vez más en el vestíbulo se puede entrar directamente a la cocina y zona de servicios, es muy importante si la familia contrata a alguien para preparar la comida en una noche especial entonces se entra por esta parte y tiene toda esta cocina amplia y además se conecta con esta zona de lavado que se cierra mediante esta puerta a la zona privada. Y la última decisión que podemos tomar estando en el hall de acceso es entrar a las habitaciones que entramos por este sector tenemos un pequeño estudio con un baño completo y una gran zona de vestidores que puede servir ambas habitaciones y encontramos esta relación visual directa con el exterior con esta gran sala que tenemos acá que además nos reparte a las dos habitaciones abiertas todas a la zona donde están ubicados los árboles. Y bueno la casa lav es una vivienda que no es muy conocida pero que podemos aprender mucho de ella en cuanto a la funcionalidad, el uso de materiales y sobre todo las sensaciones del espacio.